Bueno, eso lo hemos hablado en estos días cuando vino el Ministro del Interior Frigerio, lo hemos interiorizado de esta cuestión. Tiene sus posturas diferentes en las áreas de turismo, de las cámaras y todo. Como ya dije en su momento, yo creo que Iguazú se ha potenciado desde el parque hacia afuera en lo que hace a la infraestructura hotelera, turística. Hay que hacer una evaluación muy exhaustiva de todo eso, pero sin lugar a dudas que lo dijimos desde un primer momento, no estamos, en el caso mío en particular, en el correlato mismo de una villa de esas características en el Parque Nacional Iguazú, teniendo en cuenta también la recuperación que ha tenido ese parque a lo largo de estos años desde que se han delimitado las áreas. Por una cuestión ecológica y también por una cuestión comercial que puede llegar a no ser beneficiosa para el área comercial de Puerto Iguazú. Nosotros, en mi caso particular, pienso que hay que estudiarlo muy bien y no estoy de acuerdo con esa aplicación. Bueno, ante el riesgo también, cambiando de tema, ante el riesgo de las fiebras amarillas, ¿se están potenciando, se están reforzando la vacunación en los pasos fronterizos desde el Ministerio de Salud? Sí, se ha trabajado en la semana anterior con los diferentes gobiernos estaduales del sur de Brasil, que son los que han tenido los casos, se ha trabajado también con la gente de Paraguay, pero fundamentalmente con la gente de Brasil. En una articulación en conjunto con las fuerzas federales de la República Argentina, migración, espacios internacionales, salud pública, ha reforzado lo que es salud de frontera, en el área de frontera. El misionero en un 85, 90%, para no decir 95%, ya está vacunado contra la fiebre amarilla. Ustedes saben que es una de las pocas enfermedades vectoriales que tiene vacuna, y al tener vacuna se previene, por lo tanto no se enferma. Es muy diferente del dengue, el dengue no está la vacuna disponible, la fiebre amarilla está la vacuna disponible, o sea que se enferma de fiebre amarilla en nuestra provincia pero no ha accedido a la vacuna. Por eso llamamos a la gente que no la tiene, que no se acuerda, que no sabe, que la tiene colocada, que lo haga porque está disponible y previene la enfermedad en el 100% de los casos.